¡Suscríbete al canal! Hoy día tenemos la grata sorpresa, estoy en el Market, que ya está Neuron para TSG, o sea, esperemos que enfoque un poco la cámara, o sea, para que haya el enfoque, ¿no? Ahí está Neuron en TSG, bueno, no enfoca bien. En el caso de Neuron, ya salió para TSG, o sea, ya está disponible para nuestro hemisferio, lo estoy haciendo en mi teléfono personal de su iPhone, y con esto demuestro que ya lo puedo descargar, porque normalmente cuando es exclusivo para otro hemisferio, no lo puedes hacer. ¿Qué necesitas? Necesitas tú Konami ID, que lo puedes utilizar, yo estoy utilizando el de Duel Links, voy a girar un poco para que vean, para que la luz de acá se prende, y van a ver que Neuron ya está disponible. ¿Cómo lo buscas? Porque me van a preguntar. De hecho, te voy a dejar también en el primer comentario el enlace tanto para Android como para iOS, que es esto de iPhone. O sea, pones Neuron, ¿no? Y ya con Neuron nada más, ya comienzas a buscar y te sale, ves, Yu-Gi-Oh! Neuron. De frente, abrir y ya lo bajas. No tienes que hacer nada más, así se los digo, nada más, y es rapidísimo, o sea, es bastante bueno y te ayuda más que todo para hacer eso. Escucha, que están que me, están que me escriben un montón. Disculpen si van a haber notificaciones y tonteras del Yu-Gi, pero así es la vida cuando utilizas tu teléfono personal. Y voy a subirle un poco para que vean. Vamos, entrada a Neuron, y ya estamos. Ya las opciones creo que las conocen, que son Duel, Duelo, y acá te sale los contadores. Y también te sale algo que lo vimos cuando salió la versión japonesa y que dio C-Gi, que acá tú puedes poner el audio. Igual, vamos a intentarlo así, así haga copyright. Te sale el audio del Yu-Gi, o sea, le he quitado el sonido, igual, del Yu-Gi, así que no hay ningún problema. Puedes buscar con la cámara, o sea, si estás jugando, y miren, por ejemplo, aquí exacto puse esto. Por ejemplo, vamos a tomar la foto para que vean. Disculpenme la cámara. No tengo ahorita. Y te sale, como pueden ver, ¿no? Ash, el caso de la Gozogre, ¿no? Skystriker y Baylor. O sea, te dice el porcentaje todavía de lo que he buscado y te dice el efecto que hace la Ash, todo esto. Y esto lo hemos hecho nada más, miren, ¿de qué parte? O sea, desde la parte de Duelo. O sea, si tú estás jugando y no conoces la carta, o la tiene en otro idioma, y quieres leerlo, cámara, entras y ya está. De paso hay un log de las cosas de tu vida, donde vas a tener, y tools, ayudas, como dado, si quieres tirar un dado, una moneda, ¿no? Y hacer como que para... Este es más que todo ayuda para el duelista, o sea, el duelista con esto tiene la ayuda de tener ya el dado, esas cosas. O sea, para mí es bueno porque normalmente cuando yo llevo un dado o algo, lo suelo perder, así se los digo, suelo perder los dados, por eso no colecciono dados. Y cuando me dan esos dados de regalo, los trato de vender. News. Podemos entrar a News acá en Neuron y te dicen los Neuron, Recording, bueno, te dicen los DEX, que había actualizaciones. Por acá te dicen Productos, Information, todavía no hay, pero igual es algo bueno. De ahí vamos a Duel. En Duel te sale de nuevo acá, DEX. Y este es algo interesante, ¿por qué? Si tú armas tu DEX, o sea, tú puedes acá, por ejemplo, poner acá así, ¿no? Y vamos a ponerlo con la cámara. Disculpen si no se ve todo completo porque voy a subir el celular y voy a tratar de tomar la foto a todo el DEX que le he puesto acá acomodadito, bien bonito. O sea, vamos a ver si es que en el caso de, ¿cómo se llama? Del Neuron, le tomo, le voy a tratar, estoy tratando de tomarle la foto más exacta posible. O sea, miren, estoy que le trato de tomar la foto más exacta posible y creo que algunas cartas no se van a ver. Pero bueno, ya está reconociendo, mira, 12, 13, miren, me reconoció casi todas las mayorías. O sea, las que he puesto, si van a ver por acá, sí, en mi escalerita, no las he reconocido. No, te sale Reforged Army, te sale esto. Oh, acá hubo un grave error. Y miren, chicos, o sea, esto es increíble, mira. Fortune Lady y Rainbow Drawn y cuando son Mibiru y Sky Striker Ace. O sea, estos no es, o sea, acá ha habido un error. O sea, quisiera removerlo y no se puede. Vamos a poner acá y vamos a ver. Ah, mira, es un errorzazo, ah. Porque al final me sale Reye y me sale ella. Ellos no entran, o sea, save. Vamos a ponerle save porque estoy creando mi deck. O sea, para que vean. Y acá, o sea, edit, ¿no? A mí no le pongo nombre, ¿no? Text 1, le voy a poner acá Sky Striker. Sky Striker. Oh, mira, acá está Halle en japonés todavía, todavía hay fire, todavía. Y acá lo puedes ver, o sea, ¿no? Puedes probar hasta las manos. Esto es algo muy interesante y ahorita les voy a mostrar. O sea, save, ¿no? Y todavía no tengo todo el deck porque acá, miren, por ejemplo, me sale por 4, ¿no? Por todas las cosas, my deck, monsters, ah, ya, este, resultados de las cámaras, ¿sí? Y, bueno, lo borré sin querer. Vamos a entrar de nuevo. ¿Sí? Hubo que van a borrar. Bueno, esto es lo de menos. De ahí poco a poco voy a armar un deck. Con la cámara como que se ve un poco tedioso porque ya me di cuenta que si no enfoca bien acá, pierdes mucho, o sea, el tema de los cartas. Por ejemplo, acá que está más oscuro porque acá tengo la pantalla de mi monitor. No puedo tomar la llena a la Ash o a los Nivirus que han salido como si fueran reencontrados. O sea, esto está mal. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Forbidden list. O sea, acá ves y acá te dice reciente efectiva, te dice. No, bueno, que me siguen escribiendo. Alter registro, esto, full. Te dice, mira todos los detalles. Y te manda directamente a la página de Yu-Di-Oh, ¿no? O sea, de DDB, Yu-Di-Oh card, donde vas a ver el database y vas a ver eso. O sea, vamos a volver al Neuron. Y acá hay detalles porque acá está tu Konami ID, contacto, términos, viso de licencia, fax, settings. O sea, cositas que vas a poder hacer. Pero lo más interesante es en Dex. Por ejemplo, acá tú puedes buscar una carta que no conozcas y vamos a hacerlo con la fotito. O sea, con la fotito es lo más bonito. Por ejemplo, vamos acá a la Ash, que no la detecta bien. Ahora ahí la detectó. Y te dice Ash Blossom, ¿no? Y acá está todo incluido. Incluyelo en tu Dex, incluido acá. Te manda acá y te habla de esto. Cositas bonitas que te dicen Dex que lo usan en esta carta. Y vamos a buscar. Y mira todos los Dex que te salen. Tanto Dios F como TCG. Lo más chévere es que si pueden ver acá en rojito. Es porque esta carta está baneada en TCG. Y acá algunas cartas salen sin esto y te salen con texto. Vamos a verlo. Y vamos a ver a dónde te manda. Dex que sale ahí. Hay algunas cartas que todavía no están completas. Es el gran problema. Vamos a ir de nuevo a Dex. Y si tú quieres, por ejemplo, buscar Dex. Porque tú quieres un Dex copiarte. O sea, ya. Vamos a netdequear. Como dicen mucho. Perdóname por la cámara, de verdad. Estoy utilizando una web. Y también te dice. Por ejemplo, acá miren. Un, 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 un. Este, ¿cómo se llaman? Estas cosas. Metal Force. ¿No? Un Metal Force. Y miren, con Kirin. Con el tema de Maxi. Con Rescue Rabbit. Este es antiguo. Este yo le he jugado. Yo le he jugado, papus. Se los digo así. Kirin. My God. Kirin to God. Kirin to God. Kirin to God. My expertic dude. God. It's the best, best Pendulum thing. Así habla algo, algo, algo triste. Sorry por mi inglés masticado. Pero trata de ser micromagio. Hay que burlar si es lo mismo. Si no, de quién te vas a burlar. Ya, este es un DEC antiguo. Y miren, acá, última actualización. O sea, 29, 7, se recibe. Pero miren, si en los Maxi, Maxi, ¿no? No, Maxi. Y este, por ejemplo, un RETAIS. Que a mí también me gusta. En particular, pero es un poco de medio monos. O sea, es un gasto por un DEC. ¡Pum! Y te lo ponen ahí. Y en el otro tenía SIDER. Por ejemplo, en el Metal Foose. Por ejemplo, acá hay un interesante. Miren, acá hay cartas. Que, o sea, en inglés, estoy poniendo. No puede. Y no sé cuál es. 2.500, 2.500. Level 8. O sea, ¿cuál será? Deduzco que puede ser o lo dais. Algo por ahí. Porque hay un DEC así. Ven, y acá hay un Level 8 que no hace 3.2500. Tantos monstruos de 3.2500. Que no sería otro DEC. Por ejemplo, que hay mucha máquina que no tiene mucho bien. Bueno, este es el Dharma Ishan. Y, por ejemplo, acá. Salamantra Drip. Salamantra Drip. Y acá está. Este es más TSG. Pero, miren, no hay este Maxis. Y lo más chévere que me faltó, como voy a terminar, es que mira que tú puedes poner todo tu DEC. Y pruebas tu mano. ¡Wow! Más o menos, ¿sabes? Porque mira, acá hay combos. Si es que... No, acá está. Como TSG. No dejas con buenas cosas. O sea, acá buscas... No, si buscas la seda. Puedes dejar un campo regular. Pero no hay el rango 4. O sea, ¿qué podría dejar? Bueno, vas a dejar a él con counter. ¡Hay jugada! Y si tú quieres probar, si hace un segundo, con una carta más. O sea, más uno. Y más otra más. Este es tu... Si puse tu segundo robo. Y acá tienes. Por ejemplo, vamos a probar otra manito. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Todavía. ¡Ah! ¡Qué feo! Eso es lo malo de... A veces lo que es. Y así van probando, probando y probando. Pruebas tus manos. Sería interesante que te dejen jugar, ¿no? Eso sería un golazo, pero sería Gratinelli. No creo que... No creo, tío Rey. No creo, tío Rey. No sueñes. Y en sí, esto es lo que más sirve en Euron. A mí lo que me va a gustar es que tú vas a poder... O sea, ya con una... Muy buena... Una buena... ¿Cómo le digo? Una buena capacitación en la cámara. Una buena toma de la cámara. O sea, que te hagas una buena toma ya de tu deck. Puedes guardar un deck entero, ¿no? Y por ejemplo, en un torneo le toma foto. Y te dicen, hoy puedes mandarme el deckliss. Asumo y deduzco que Konami va a permitir usar este deckliss. Para que lo comiencen usar. Ya pueden descargarlo, chicos. Neuron Yu-Gi-Oh ponen, ya saben, acá en la tienda, Neuron Yu-Gi-Oh. Y está descargable tanto para iPhone que yo tengo. Estoy demostrando con iPhone porque con iPhone no se puede bajar la aplicación como aplicada. No se puede hacer esas cosas. O sea, por eso también elegí utilizar mi teléfono mío. No el que me dan para grabar reviews que para el otro blog. Y les digo, porque ya lo vas a poder utilizar y ya tienes esa gran opción. No es un juego porque muchos explotados. Tío, rey, es un juego nuevo. No. ¿Es free to play? ¿Tengo que pagar? No. Pero es bueno para lo que es el jugador competitivo que va a querer llevar la vida. No queda guardar sus decks. Mostrar. Y algún problema con alguna carta, pa. Sacas la traducción en inglés. Sé que está en español, pa. Te la saca al toque, toque, toque. ¿Está utilizable para los jugadores de Yui? Yo creo que sí. Va a ser una muy buena aplicación para el tema de los jugadores de Yui que les gusta. O sea, miren, yo por ejemplo acá hay Stryker. Y acá, por ejemplo, te dice usen este decks. Y acá te salen los decks que lo usan. Mira, por ejemplo, me salió un montón de Strykers. Vamos a ver acá el japonés. Con Maxito. Maxito y Diabolus. Y acá aún hay... Aún en Gaze. Algo que me duele. Me duele. Me duele, por favor. Eso sí duele, carajo. Duele, duele, duele. Pero bueno. Y también a Harpiz. Harpiz. Ya bueno. Con esto me despido. Espero que les haya gustado. Recuerden bajen un obrón. Y díganme qué tal les va con él. Hasta la próxima. Su amigo el Tío Ready for Dool. Por favor, no soy Tío Humo. Buenos días. Vamos a escuchar. No. 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 Gracias por ver el video.